Bienvenidos nuevamente a su canal RonnyOnline. En nuestra sección de cálculo de varias variables en los temas de rectas y planos, les traigo el paso a paso de cómo determinar si dos rectas son oblicuas. Pero para ello, primero los datos, por supuesto. La recta L1, aquí viene paramétrica con el parámetro T, y la recta L2 también viene paramétrica con el parámetro S. Se les recuerda que para trabajar rectas oblicuas, lo mejor es que estén en forma paramétrica ambas rectas, ¿no? Si están en forma simétrica con ecuaciones lineales, hay que hacer procesos algebraicos y despejes, arreglos, para llevarlo a paramétrica, porque aquí se va a trabajar intersección también. Y recuerden que la intersección de una recta con otra, o una recta con un plano, lo mejor es que esté en forma paramétrica, esa es la forma de trabajo. Y también, si son dos rectas, que los parámetros sean diferentes, T y S como ven acá, T y K, U y V, es decir, siempre letras diferentes. Por lo pronto, ya están directas, favorables para trabajar. En otros videos explicaremos cómo hacer esas traducciones de otro sistema de ecuaciones a paramétricas, para las rectas, ¿no? Ahora, los tres pasos principales para determinar que dos rectas son oblicuas son los siguientes. El primero, no necesariamente tiene que ser el primero, pero pueden comenzar con él, es verificar que no sean paralelas. En el segundo, que no se corten. Si no son paralelas y no se cortan, se puede concluir que son oblicuas. Pero dicho de esta manera y todo rápido, quizás no se visualice bien, por eso es que a mí me gusta hacer un bosquejo de esa situación, entonces vamos a hacer un pequeño dibujo para entender mejor. Supongamos que tenemos dos planos paralelos, así como ven acá, dos planos horizontales, y en el plano de arriba tenemos a la recta L1, supongamos que es esta, color azul, y en el plano inferior, paralelo, tendremos a la recta L2. Como acaban de escuchar, espero que la fuerza siempre los acompañe, pero como pueden ver, vean algo. El hecho de que no son paralelas es porque, vean la dirección que tiene la recta L1 y la recta L2, están formando un ángulo cualquiera, no son paralelos, o sea, no están en la misma dirección. Y que no se corten es porque uno está en el plano superior y otro en el plano inferior. De eso se trata. Si descartamos estas dos, esta posición que ven acá significa recta oblicuosa. Son rectas que no son paralelas y no se cortan. Forman cualquier ángulo, que no sea ni 0 ni 180 grados, pueden ser hasta perpendiculares, eso no es problema. Esta es una mejor interpretación gráfica, claro, tomando en cuenta que los planes y las rectas son infinitos, estos son simplemente dibujos simples, para entender un poco mejor lo que está pasando. Entonces, si no son paralelas y no se cortan, se descarta, y se dice que son oblicuos, sería la tercera posición en el espacio posible para rectas, no hay más. Por lo pronto, yo voy a comenzar con el paso 2 en este video y en el siguiente video, si hablaremos de las paralelas, o cómo verificar si son paralelas, y por consiguiente a la conclusión, a ver si llegamos a decir si son oblicuas o no. Normalmente cuando se coloca esto en prueba, se llega hasta oblicuas, ¿no? Pero, todo depende de cada profesor, cada situación, así que hay que estar trabajando con cautela. Si da paralelas, el problema se detiene, y si da que se corta, el problema se detiene. Vamos a empezar con el paso número 2. Borramos nuestra pizarra. Ahora vamos a decir cómo se verifica, o cómo vamos a hacer el paso a paso de que no se corten. O sea, queremos que no se corten para decir que son oblicuas, pero puede ser que se corten y el problema se detiene. Lo primero, como son rectas en el espacio, y cada una tiene su componente, si ellas se cortan, porque hay que asumir que se cortan, después de los cálculos, de las ecuaciones, los cálculos matemáticos, dirán si es cierto o no. Si se cortan, porque X y X en un punto en el espacio se encuentran. Y y Y también coinciden, y Z y Z coinciden. Simultáneamente los tres. Si uno llega a fallar, entonces no se cortan. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Igualar X con X, aquí tenemos menos 3T igual a 4 más S, vamos a empezar por acá. Como vamos a hacerlo por sistema de ecuaciones, las letras para el lado izquierdo y los números para el lado derecho. Entonces, esta S pasará a restar y este menos 3 pasará a sumar. Por lo tanto, quedará 4 más 3 que es 7. Aquí tenemos nuestra primera ecuación que es 7 menos S igual a 7. Lista. Esta es nuestra ecuación número 1, la retenemos o la guardamos. Y igual Y, aquí tendremos 7 más 3T se iguala con 8 menos 2S. De la misma forma, el 2S negativo pasará a la izquierda y el 7 pasará a la derecha. Si el 2S negativo pasa a la izquierda, queda 3S más 2S y el 7 pasa a restar, 8 menos 7 es 1. Aquí está nuestra segunda ecuación. Como ven, se tienen que armar ecuaciones de dos incógnitas, T y S, y serán tres ecuaciones. La última, Z igual Z, tendremos 5 más 2T igual a 10 menos 4S. De forma análoga, el 4S pasa a sumar y el 5 pasa a restar. Nos quedará 2T más 4S y el 5 a restar, 10 menos 5 igual a 5. Como pueden ver, aquí está nuestra ecuación número 1, nuestra ecuación número 2 y nuestra ecuación número 3. Luego, con estas tres ecuaciones vamos a hacer un sistema totalmente aparte, es decir, ya estas rectas ya no me son de utilidad, ya sigo trabajando a partir de las ecuaciones que tengo. Son tres ecuaciones con dos incógnitas. Borramos la pizarra nuevamente, ahora todo. Recuperamos las ecuaciones en un sistema que les comentaba, ecuación número 1, T menos S igual a 7, ecuación número 2, tres temas 2S igual a 1 y ecuación número 3, dos temas 4S igual a 5. Muchos dirán, bueno, pero si tenemos ya con dos ecuaciones se puede saber el valor de T y S más que suficiente. O sea que, muchos pudiesen pensar que la tercera ecuación o cualquiera de las tres ecuaciones una estaría de más. Pues no. Más bien, es muy útil que sean tres ecuaciones porque el proceso es el siguiente. Van a tomar dos ecuaciones, las que ustedes quieran, las que ustedes quieran. Ese primer paso es arbitrario, a gusto. Y van a determinar un valor de T y S. Ese valor de T y S luego lo van a reemplazar en la ecuación que no usaron para comprobar. Puede ser cualquiera. Si comprueba y satisface, quiere decir que es congruente y satisface las tres ecuaciones y se cortan por consiguiente. Ahora, si yo tomo dos ecuaciones y determino un valor de T y S y lo reemplazo en la otra ecuación y no satisface, entonces es que no es congruente el sistema y no se corta y podemos pasar al paso de paralelo y luego concluirse un oblicuo o no. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a tomar primero la ecuación 1 y 2. Esto, por supuesto, es a gusto. Es porque veo que T-S es fácilmente para... O sea, se puede combinar fácilmente con cualquiera de los otros dos. Yo tomo con la segunda porque veo que la S está negativa y el 2S está positivo. Y yo lo voy a hacer por el método de reducción. Usted puede encoger el método de su preferencia. Yo siempre para este tipo de ecuaciones veo si reducción es factible. En este caso, sí lo es porque si multiplico por 2 toda la primera ecuación, ¿verdad? Toda, porque es una igualdad, podrán ver que nos queda 2T menos 2S igual a 14. Bastante útil porque la 2S que está negativa aquí está positiva y se pueden cancelar. Entonces, el método de reducción funciona. Es decir, la ecuación de abajo no la multipliqué por nada. Ahora vamos a sumarlo en vertical. El 2T con 3T será 5T y las 2S se cancelan, que era lo que se necesitaba para el método de reducción. Nos quedará entonces 5T igual a 15. Si el 5 pasa a dividir, entonces obtendremos T igual a 3. Pero necesitamos el valor de S para poder continuar con el problema. ¿Qué haces? Tomas cualquiera de estas dos que ya estás usando actualmente y reemplazas el 3. Voy a tomar la segunda ecuación, la que dice 3T más 2 es igual a 1. Recuerden que eso también es a gusto. Cualquiera de las dos debe dar el mismo resultado. El 3 lo reemplazo en la T 3 más 3 3 por 3 perdón más 2S igual a 1. Entonces ese 9 que nos da acá pasará a restar y nos quedará 1 menos 9 y el 2 que está multiplicando pasará luego a dividir. Es decir, nos quedará 1 menos 9 quedará menos 8 sobre 2 el resultado es S igual a menos 4. Ya tenemos T, 3 y S menos 4. Llegó el momento entonces de la comprobación. Vamos a tomar la tercera que fue la que no usé pero ejemplo si hubiesen tomado la primera y la tercera entonces la segunda es la de comprobación. Cualquier pareja que usen al principio la que quede sobrante es la de comprobación. Con eso no hay problema. ¿Qué hacemos? Reemplazamos el 3 en la T y el menos 4 en la S. Reemplazamos 2 por 3 será 6 y 4 por menos 4 será menos 16. Esto debería dar igual a 5 si hay un corte pero nos está dando menos 10 6 menos 16 da menos 10 ahora menos 10 es por supuesto diferente a 5 esto quiere decir o por lo menos ya podemos concluir este primer paso no podemos decir que son oblicuas pero ya podemos decir que no se corta. Si pudieras pensar que es un resultado adverso pero desde el punto de vista de oblicuas no, es una ganancia quiere decir que podemos continuar con el problema. Claro un examen sería bueno que se cortaran para no trabajar más pero el hecho de que se corten quiere decir que todavía nos queda un paso más que el de paralelos y si no son paralelas podremos entonces concluir que son oblicuas fácilmente eso lo daremos entonces para el próximo video tomen nota vean bien los datos detengan el video retrocedan por favor déjenme sus consultas sus preguntas y sus comentarios en el canal son muy útiles y muy importantes y por favor nos vemos esperen para el próximo video para poder terminar la pregunta muchísimas gracias por su atención y 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 ¡Gracias!